Allá en el monte de Sion, los redimidos alzaron su canto al rey en notas divinas, su himno y también fui a cantar. Los que sufrieron por Jesús ya viven en su santa luz y ahora cantan victoriosos ante el cordero y el gran yo soy, ante el cordero y el gran yo soy. Por todas las edades y eterno amor se goza allí y escenas tan gloriosas verán y cada vez más nuevas serán. Santo, Santo, Santo Dios, Dios de los ejércitos, quien es digno de cantar. Santo, Santo, Santo Dios, Dios de los ejércitos, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Sangerecht, Santo, Santo. Suvellir unwich parte de la tierra. Gracias por ver el video